El 25 de septiembre recibe usted un correo del comisario Lluís Ferran López Navarro donde literalmente le dice Ja, tenemos pistas del contenido de la 5.2017 Ja, ja es ya tenemos pistas, o sea, no me refiero que... Sí, bueno, es que literalmente tal y como se ha transcrito dice ja, no sé si es un ja o es un coloquiales ya Se lo estoy diciendo que es la solución porque está en catalán, ya tenemos pistas, lo dicen así